Efectivamente compañeros en estudio a esta hora me encuentro en lo que es las cañeras entre el desvío de manacales y la entrada del batey por el sector de santa cruz de yojoa y el sector de potreríos cortés donde antes eran pues los campos bananeros estamos ubicados en higuerito central higuerito viejo es aquí me encuentro con el bombero paz ustedes recibieron una llamada de que un carro pues estaba agarrando fuego en medio de las cañeras y se llevaron una sorpresa de un cuerpo así es muy buenas tardes si a las 14 horas se recibió la llamada al 911 donde había un vehículo tomando juego que fue en higuerito central lo hicimos presente en el lugar al llegar a ver como usted dijo la sorpresa que había un cuerpo ahí va desconocido se hizo el trabajo de remoción que los toca hacer a nosotros pues ahí el presente disparos el cuerpo mire será medicina forense a través de la autopsia a conocer cómo sucedieron las cosas porque tiene las placas del vehículo y todo y haf 57 19 las placas del vehículo repita la haf 57 19 se conoce qué tipo de vehículo se desconoce porque estaba totalmente calcinado el vehículo sólo se hizo la remoción del vehículo y para una edad aparentemente del cuerpo bueno una edad por unos 25 30 años y viste una camisa roja una camisa azul cuadriculada con pantalón azul bueno la ubicación exactamente que estamos entre entre el municipio santa cruz de yojoba y potreríos cortés antes eran los campos bananeros es higuerito viejo la gente puede entrar por manacales o puede entrar por el desvío del batey cerca de la barca así es usted dice para que los familiares se den cuenta que los familiares no no sabe nada aquí sólo vecinos que hay acá así es vecinos de la localidad a lo cual es desconocido el cuerpo y eso es lo que le puede ser bueno muchas gracias bomberos paz de potreríos vamos quedamos con las imágenes aquí rápidamente karen sierra activa en el cono sur del departamento de cortez ahí está bien a ustedes nuevamente las imágenes de esta persona que ha perdido la vida al parecer pues le metieron fuego con el cuerpo adentro y luego al parecer el hombre trató de huir escapar de las llamas pero lamentablemente perdió la vida los bomberos de potreríos acudieron al llamado para apaciguar las llamas y lamentablemente pues se dieron cuenta que en el interior había una persona ya sin vida aquí pues repito hay dos entradas aquí la entrada por el batey santa cruz de yojoba salir a manacales potreríos cortés donde antes eran los campos bananeros y hoy son pues unas cañeras un lugar solitario en este lugar con estas imágenes lamentables desde donde eran los campos bananeros en potreríos cortés la cámara de karen sierra soy pablo chavarría para hable como habla televisión digital buenas tardes